El objetivo del mismo es conseguir desarrollar un plan e implantar un plan de acción para un proyecto de desarrollo y sostenible del municipio de Búzpiz. Un plan que se apoya fundamentalmente en cinco patas. La paz, el planeta, las personas, la prosperidad y la participación colectiva. Fundamental para el éxito de este proyecto es la participación y la difusión. En este momento hemos iniciado ya la participación interna, primeramente con los políticos, todos los trece que estamos incorporados en la corporación, después con los técnicos que desarrollan las diferentes áreas de la corporación y el siguiente paso será hacer una invitación, que ya está hecha pública, ya se ha anunciado, para que puedan participar todas las asociaciones y todos los ciudadanos y ciudadanas de Búzpiz que lo deseen. Otro rasgo característico de este proyecto es que es un proyecto con lo cual nos integramos en una red mundial. Y ya dirán, coño, este de Búzpiz parece de Bilbao. Pues no, no es tanto, pero sí es cierto que este es un proyecto que se apoya y se sustenta en el desarrollo e implantación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 ODS, que en el caso del País Vasco se ha añadido uno más y tenemos 17 más uno. Y enlazamos perfectamente con un plan que se dirige desde las Naciones Unidas, que en el 2015 las Naciones Unidas, la ONU, aprobó estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, como digo, se ha incorporado uno más en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca y son los que vamos a analizar y vamos a estudiar cómo los estamos cumpliendo hasta ahora en el ámbito municipal y cómo los vamos a cumplir después en este plan de acción para alcanzar en el año 2030 el objetivo que os decía al principio. Tenemos una guía de diagnóstico y entonces cada una de las áreas participantes tiene que responder a la parte que les corresponde a esa guía. Y en esa guía se van integrando y se identifican los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible que afectan a cada área. De tal manera que al final los 17 van a tener una respuesta de lo que se está haciendo y lo que se puede hacer. Hemos tenido ya la reunión de lo que llamamos el grupo promotor, que está formado por todos los técnicos que participan. ¿Qué nos ha ocurrido? Pues nos ha ocurrido lo mismo que antes comentábamos. Debido a las restricciones del número de personas que se puede, ha habido que hacer dos reuniones en lugar de hacer una sola. Con lo cual, bueno, se han hecho las reuniones, pero ¿qué hemos perdido? Hemos perdido que todos puedan interaccionar entre ellos y hemos perdido la posible fertilización de, oye, yo hago igual de urbanismo, yo estoy en acción social, yo estoy en medioambiente, yo estoy en euskera y al final todos nos vamos conociendo y todos nos vamos integrando. Pero bueno, eso es una tarea adicional que tenemos que hacer desde la dirección del proyecto y desde la empresa que nos acompaña en el desarrollo del mismo. La importancia de la participación en la difusión. Hemos hecho, estamos preparando unos trípticos, del cual este es una muestra. La próxima semana se distribuirá en el municipio a través de talleres de Gallarreta. Y después hemos creado un blog que ya lo tenemos casi completamente diseñado, tanto en cristiano como en euskera. Un blog que se llama Blog de la Agenda 2030 de Músquid, en el cual se van a ir anunciando y difundiendo permanentemente todas las actividades que vamos a desarrollar. Habrá foros de participación ciudadana, habrá seis foros. Estableceremos también un foro de participación no presencial mediante formulores electrónicos y estableceremos unos buzones a lo largo del pueblo para recibir todas las propuestas que la ciudadanía pretenda hacernos para finalmente tener el plan de acción para el año 2030.